¡Papure de mambos! ¡Papure de mambos! ¡Ay, para que nos cantes! ¡Órale, Gato! ¡Papure de mambos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos por la que nos robamos! ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Ay, esta comparación de mí! ¡Gracias! ¡Está medio frío, güey! ¡Sobre, sobre! ¡A ver qué pasó! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Sup! ¡Vaya! ¡Sup! ¡Sup! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vaya, esta brasa! ¡Dónde está muelo! ¡Gracias a ver el poro! ¡Vaya al poro, entre ayer! ¡Vaya! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!